Música Uno de los doce apóstoles de Jesús nuestro Señor En el mundo es conocido por llevar la paz a cualquier rincón La palabra de Jesús, Santiago apóstol predicó Y fue fiel hasta su muerte, su alma, su vida, por él lo ofreció En Santiago, Tenango, Puebla, lo veneran con amor 25 de julio es su día y se hace gran fiesta solo en su honor En su caballo montado, en el altar principal Escuchate en toda su gente, en su santa iglesia, quédeles su hogar Santiago apóstol, Santiago el Mayor Te cantamos con el alma, con gran alegría y con devoción Santiago apóstol, Santiago el Mayor Tú nos das fe y esperanza, eres luz que alumbra nuestro corazón Santiago apóstol, Santiago el Mayor A ti te damos las gracias por cuidar el pueblo, mi santo patrón ¡Gracias! 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 Santiago, Tenango, Puebla, tierra bendita de Dios En el año mil fundada, allí Santiago apóstol, su santo patrón La gente humilde del lugar, dedicada a su labor Agricultura y comercio, así es mi pueblito tan trabajador En Santiago, Tenango, Puebla, ya es toda una tradición De festejarte cada año y así darte gracias por tu protección Santiago apóstol, Santiago el Mayor Te cantamos con el alma, con gran alegría y con devoción Santiago apóstol, Santiago el Mayor Tú nos das fe y esperanza, eres luz que alumbra nuestro corazón Santiago apóstol, Santiago el Mayor A ti te damos las gracias por cuidar el pueblo, mi santo patrón A ti te damos las gracias por cuidar el pueblo, mi santo patrón Covén 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 Revilla Record La marca de los éxitos